Estaremos realizando distintas actividades el fin de semana, puntualmente, lo que es la frontera se protege en horario diurno de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, en ese sentido con la participación de los integrantes del Comité Departamental de Emergencia, realizando control vehicular, control de temperatura, desinfección de vehículos y osequeando tapabocas. Sumado a esto, intensificaremos en horario de la noche, a partir de las 22 horas, lo que es la actividad Una Ciudad Dos Banderas, con los 5 tractores a tracción que son brindados por la vecina ciudad de Santana, Libramento, realizando una desinfección, no solamente en el damero de 200 cuadras, sino que también se intensificará en aquellos lugares como son los lugares de red de cobranzas y red de pagos, asistenciales médicas, públicas y privadas, en lo que son los refugios peatonales, también en el entorno del Estadio Atilopay-Olivera, donde tenemos instalado el propio centro de contingencia, ni que hablar en las instalaciones de las afueras de ACE. Con esto queremos transmitirle que se continúe intensificando el trabajo de desinfección, que consideramos que es muy importante, y sumamos en esta oportunidad lo que es el área de control integrado, donde realmente tenemos un flujo realmente importante de migrantes a diario, y que, bueno, llama poderosamente la atención, y es necesario realizar ese trabajo de desinfección. Gustavo, ¿se va a mejorar lo que es el hisopado y lo que tiene que ver con el traslado de los migrantes desde Migraciones hasta el centro de contingencia? Se han contratado los últimos que han llegado, pasaron varias horas, y circulando allí Migraciones, en el centro comercial que está allí, Plaza de Comida. ¿Se va a instrumentar de alguna manera de menor demora? Sí, estamos trabajando en ese sentido. Recordemos que ya tenemos todo protocolizado. Lo que sucede es que cuando llega un migrante, se activa el protocolo de actuación, se pone en conocimiento a la Dirección Departamental de Salud, al propio SECOED, e inmediatamente se activa el traslado a través de ACE, en la ambulancia de ACE. Lo que ha sucedido en algunos casos puntuales es que a veces la ambulancia tiene que estar en otra recorrida y eso lleva a que se atrasa el traslado de los migrantes. Pero se está trabajando en ese sentido, tratando de ajustar esos detalles, que son permanentemente, ¿no es cierto?, porque esta situación es muy cambiante, para justamente buscar la mejor solución y que la demora sea la mínima y que la coordinación sea lo más rápido posible. Si hay demora, ¿se los puede tener, en definitiva, que no estén circulando libremente en toda esa zona? ¿Se puede controlar eso? Nosotros podemos pedírselo, ¿no es cierto?, porque no son personas que están en carácter de detenido, o sea, no lo podemos detener. Lo que nosotros hacemos es justamente siempre el trabajo de exhortarles a que se mantengan en determinados lugares, pedírselos, para que se ajusten en el ámbito de lo que es el protocolo de actuación. ¿No sería, mientras no sean detectados como negativos, no habría que tratarlos como positivos a COVID? Nosotros, cuando los abordamos, siempre ya estamos concientizados, y la atención que le brindamos es tratando de los que pueden estar infectados, obviamente. Pero tenemos que tener presente de que no están en carácter de detenidos. Entonces, la fuerza policial, en este caso, no lo puede obligar a que se mantenga en determinado lugar. ¡Suscríbete al canal!